Un vehículo. Hoy en nuestra serie especial Crímenes sin resolver, indagamos más a fondo sobre el caso de Lina Reyes Guedes, la mujer mexicana de Ohio, cuyo cuerpo fue identificado en Utah 20 años atrás, o después de su desaparición. Karna Mejía nos amplía sobre los sospechosos principales. Les advertimos que algunas de las imágenes son de naturaleza muy fuerte. A sus 37 años, Lina Reyes Guedes, de San Luis Potosí, México, era el orgullo de su familia. Llegó a Estados Unidos para estudiar una maestría en Ohio, instalándose en el área de Youngstown, donde conoció a su esposo, Edward Guedes. Sin embargo, Lina desvaneció, tras emprender un supuesto viaje hacia México en abril de 1998. Durante 20 años, su familia la buscó, mientras que en Utah habían encontrado su cuerpo en un área remota de Lake Powell. Sin embargo, detectives nunca lograron identificarla, puesto que le habían cortado las puntas de los dedos. No fue este noviembre del año pasado que una mujer de California, familiarizada con su desaparición en Ohio, la reconoció al ver su fotografía en las noticias. Por coincidencia, realmente. Fue un milagro, realmente. Resuelto el misterio de su paradero, nace la incógnita de cómo fue que Lina terminó en Utah y a manos de quién. Sí. Él es el que fue. La familia sospecha de Edward Guedes, quien tardó seis meses en reportar la desaparecida y se suicidó en Nevada en el 2001. Todo lo que pasó y todo lo que yo me di cuenta es que él fue. Pistas también apuntan a Scott Kimball, el asesino en serie de Colorado sentenciado por la muerte de cuatro personas, incluyendo su tío. La manera en cómo mataba a sus víctimas y las envolvía es muy parecida al caso de Lina. El cuerpo de Lina fue hallado envuelto entre una bolsa de dormir, bolsas de basura y un tapete de niños, amarrado con una cuerda con nudos muy parecidos a la forma en que Kimball ató a una de sus víctimas. El tapete también es idéntico a uno que tuvo el hijo de Kimball. Kimball ha negado estar involucrado en el asesinato y pruebas de ADN a la cuerda y tapete dieron resultados negativos. Todavía no sabemos finalmente qué es lo que pasó. Para Telemundo Utah, Garna Mejía. Garna, gracias por la actualización de ese caso. Ya sabe que cada juez le tendremos una actualización sobre los casos fríos o los crímenes sin resolver que se encuentran siendo investigados aquí en el estado de Utah.